Chayón Pacharín ¡Siempre! ¡Con Dios y a producciones! ¡Taki, chay, caboy! ¡Taki, chay, caboy! ¡Maldito de Mica! ¡Chayón Pacharín! ¡Combraremos cerveza! ¡Brendaremos chichita! ¡Para olvidar mis penas y maracharnos muy lejos! ¡Tomaremos cerveza! ¡Brendaremos chichita! ¡Para olvidar mis penas y maracharnos muy lejos! ¡Maldito saluda a su comadre! ¡Panesa Carrasco! ¡Por Chajram! ¡Va y sus panes! ¡Con cariño! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Chayón Pacharín! ¡Chayón Pacharín! ¡Chayón Pacharín!